Congregado 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 Viva Cristo Vive el Rey Con su gloria y su poder Viva Cristo Cristo Rey Su victoria alabaré Congregado 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 Viva Cristo, Cristo Rey, su victoria alabare. Viva Cristo, viva el Rey, con su gloria y su poder. Viva Cristo, Cristo Rey, su victoria alabare. Viva Cristo, viva el Rey, con su gloria y su poder. Viva Cristo, Cristo Rey, su victoria alabare. Viva Cristo, viva el Rey, con su gloria y su poder Viva Cristo, Cristo Rey, su victoria alabaré Viva Cristo, viva el Rey, con su gloria y su poder Viva Cristo, Cristo Rey, su victoria alabaré Viva Cristo, viva el Rey, con su gloria y su poder